¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Si queréis ver una tienda online tal como la estáis viendo ahora mismo, no os perdáis este vídeo. Mirad qué bonita va a quedar. Queda alucinante con productos en movimiento, con nuestro WooCommerce y todo preparado en cuestión de unos minutos. Ponle que en una hora lo puedas tener hecho. Así que venga, vamos a empezar a vender ya en Internet. ¡Vamos allá! Bien, pues lo primero que necesitamos para tener nuestro propio proyecto, nuestra página web de calidad, es un hosting. Un sitio donde tener abrigado, como tengo yo aquí, miguelmar.com, tenerlo todo en un hosting que sea de calidad. Bien, si estáis en miguelmar.com podéis acceder aquí arriba, donde pone el hosting que yo utilizo, o directamente os dejo en pantalla la dirección donde tenéis que venir a esta página, que es miguelmar.com barra hosting. Una vez aquí, tenéis que elegir en qué hemisferio o en qué parte estáis del mundo. En este caso yo es España. Aquí como veis, os va a salir una landing donde me han preparado en web empresa esta landing con unas ofertas ya integradas y un descuento que es bastante interesante. Aquí tenéis diferentes tipos de pack. Como veis, tenéis el estándar que sale en unos 74 euros y luego tenemos el profesional. La diferencia de estos dos es que en el profesional y en estos de aquí, que son más caros, tenemos lo que ellos le llaman el Magic Cache. El Magic Cache acelera nuestra propia página web en un 30% por hardware, o sea, por máquina. No es un plugin que le ponen ni nada como solemos hacer. Entonces, este es el pack que yo utilizo en la gran mayoría de proyectos y en este de miguelmar tenemos unos más avanzados por la cuestión del espacio. Bien, pues ahora le daríamos, por ejemplo, a este y aquí en este paso os pregunta si queremos registrar totalmente gratis el primer año un dominio o ya disponemos de uno. Nosotros en este caso pues le podemos decir que ya disponemos de uno y ponemos aquí, escribimos el que queremos. Lo validamos y pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso ya podéis ver, como veis, se nos ha aplicado el 25% de descuento. Entonces, simplemente le damos aquí y vamos a tramitar este proceso. Tan sencillo como rellenar todo lo que os pone aquí y realizar el pago. Y recibiréis en vuestro correo electrónico todo lo necesario para poder entrar en WebEmpresa. Vamos allá. Bien, pues por fin ha llegado a nuestro correo electrónico un email con los accesos y con todo para poder entrar a esto, que es el escritorio de WebEmpresa. Bien, una vez que tenéis, estáis aquí, simplemente le tenemos que dar a este pack, que es el de hosting. Luego le damos a la rueda dentada. Y aquí si bajamos un poquito vamos a poder ver aquí que podemos acceder directamente a nuestro cPanel. Bien, esta parte es muy importante porque en el cPanel podemos nosotros gestionar todo lo que tenemos de espacios y un montón de herramientas que nos proporciona el hosting para poder trabajar en nuestra página web. Entonces nosotros lo que tenemos que localizar es este icono de aquí, el de WordPress. Una vez le damos al de WordPress, le vamos a decir que queremos crear un WordPress. Entonces aquí vamos a rellenar estos datos. Tan sencillo como esto, veréis. Nombre del sitio que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso, sitio de prueba. Después del nombre lo que tenemos que seleccionar es qué dominio tenemos. Si tenemos comprado más de uno o apuntando más de uno hacia el hosting, aquí si los hemos dado de alta aparecerán. Bien, una vez puesto el dominio, lo que más nos interesa ahora mismo es poner aquí un correo electrónico. Ponemos el nuestro y a continuación una contraseña para poder acceder a nuestro sitio web. Si es posible, que sea bastante segura. Y le damos directamente aquí. Bueno, en tan solo como veis, en tiempo real, en unos segundos, nuestro sitio WordPress, con todo lo que conlleva una instalación manual, se hace en cuestión de segundos. Y ya está. Aquí veis el resumen de lo que ha ocurrido. Bien, una cosa que no he comentado es que directamente webempresa, con cada dominio que tengáis, os da directamente el certificado gratuito SSL. Esto normalmente lo cobran en otros sitios. Entonces, como veis, aquí ya aparece el HTTPS del dominio. Si pinchamos aquí, y voilà, ya tenemos un sitio en WordPress preparada para empezar a trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí abajo y darle a CD. Nos va a pedir el nombre de usuario y la contraseña que hemos puesto antes y luego le damos al botón. Ya nos encontramos en el escritorio de WordPress. Vamos a cerrar esto de aquí. Y ahora vamos a por el siguiente paso. Bueno, pues llegado a este paso, lo que necesitamos en el siguiente punto de este vídeo, es tener una plantilla que sea premium. Una plantilla que nos permita dejar nuestro sitio espectacular. O sea, algo que cuando alguien entre, pues se quede con la boca abierta en este caso. Y para este ejercicio que vamos a hacer, necesitamos impactar. Bien, pues esta plantilla se compra en Thinfores, lo que es la licencia, y cuesta 59 dólares. Quieto, quieto, quieto. No te vayas. No te vayas todavía porque hay otra alternativa. Esto lo único que hace es que la plantilla automáticamente, al comprar una licencia, se actualice automáticamente sola. Pero claro, esto, por ejemplo, ellos pues ponen una actualización a lo mejor cada mes o cada dos meses. Como mucho, entonces, ¿qué pasa? Que tengo otra opción. Si entras dentro de mi zona premium, que te cuesta 10 euros el primer mes y luego 4 euros todos los meses. Te puedes quitar cuando quieras. Vas a tener esa plantilla y un montón de plugins premium y de plantillas premium que van a estar dentro, esperándote. Aparte, tenemos tutoriales exclusivos solo para los suscritos a mi zona premium. Así que bueno, os dejo aquí el enlace por si os interesa, que es en miguelmar.com barra premium o aquí arriba, seguramente que aparezca una tarjetita para ir. Bueno, y una vez ya tenéis la plantilla Enfold directamente en vuestro ordenador, continuamos. Ahora que ya tenemos aquí el escritorio de WordPress, lo que vamos a instalar es el famoso tema Enfold. Bien, pues para eso lo que vamos a hacer va a ser ir a apariencia, temas. Y le damos a este botón de añadir nuevo. Ahora nos salen sugerencias de otros temas que son gratuitos, pero nosotros tenemos uno ya descargado. Le vamos a dar a este botón como que queremos subir uno. Y desde aquí le vamos a dar para que nos busque la dirección o directamente podemos hacer lo siguiente. Ya sea Windows o sea Mac, podemos arrastrarlo aquí, ahí, hasta donde se pone el botón en azul. Le vamos a dar a continuar aquí. Como es un tema muy pesado, es mejor subirlo por FTP. Pero si os da un error de este tipo, no os preocupéis. Veis, sí que se ha subido. Lo que ocurre es que hay que volver otra vez a la página de inicio y al escritorio. Vamos allá. Una vez en el escritorio, nos vamos a ir otra vez a apariencia, temas. Como veis, ya aparece aquí el tema Enfold. Le damos a activar. Y una vez activo, vemos que ya nos aparece aquí un menú que pone Enfold con un montón de características. Pero no os preocupéis que ahora las veremos lo sencillo que es. Vamos a ir a la página para ver qué tal se ve. Perfecto, aquí ya se ve Enfold. Pero diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Esto no es que sea bonito? Bueno, pues no os preocupéis que la magia va a empezar ahora mismo. Bueno, pues ya nos queda poco para tener nuestra propia tienda online. Como veis, estamos a cero, pero vamos a hacerlo súper rápido. Ya veréis qué fácil. Nos vamos a ir aquí al escritorio de WordPress. Al nuevo menú Enfold. Y dentro de este menú nos vamos a bajar hasta aquí abajo, donde pone Importar Demo. Aquí el demo que tenemos que subir es la tienda online. Vamos a ver cuál de ellas es. Aquí la tenemos. Ahora, como veis, hay unas que se pueden instalar y otras que no. ¿Por qué no se puede instalar esta? Si es la que quiero yo, que voy a montar una tienda. Bueno, pues es porque te dicen que necesitas instalar el plugin WooCommerce. Te pone las características. Nos vamos a ir directamente a Plugins y Añadir Nuevo. Aquí vamos a hacer dos cosas, ya que estamos aquí. Vamos a añadir este de aquí, que lo vamos a activar porque es el editor clásico. Para que no sea Gutenberg, que es el nuevo editor que trae WordPress 5.0, ya que Enfold tiene su propio editor gráfico. Entonces, vamos a desactivar Gutenberg instalando este de aquí. Le vamos a dar aquí. Y ahora lo activamos. Bien, pues con esta acción ya lo que es Gutenberg, que es un sistema de edición de contenido, ya lo hemos eliminado. Le vamos a dar Añadir Nuevo. Y aquí vamos a empezar a escribir WooCommerce, como lo estáis viendo aquí. Bien, pues ahora lo que vemos es este de aquí, que vamos a convertir nuestro WordPress en una tienda. Tiene más de 5 millones de instalaciones. Es ideal. Le vamos a dar a este botón. Esperamos un poquito. Y ya lo vamos a activar. Ahora que tenemos los primeros pasos de lo que es la tienda online, lo que vamos a hacer es ya instalar nuestro tema. Lógicamente, tenemos que conectar también lo que es nuestro WooCommerce con la pasarela de pago de Paypal, en este caso. ¿Vale? Y configurar, pues, como los envíos y cosas así. Pero eso sería para otro tutorial un poquito más avanzado. En este caso, una vez que ya tenemos todo esto, aunque todo es muy de ir leyendo e ir colocándolo, no tenéis ningún problema. Luego va a estar todo en castellano. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ya instalar la plantilla dentro de la plantilla. O sea, lo que es lo bonito del tema. Venga, vamos allá. Si nos vamos a Enfold otra vez, al menú de aquí de la izquierda. Ahora vamos a bajar otra vez. Donde pone Importar Demo. Y aquí en Importar Demo vamos a bajar a ver si ahora ya está activo. Como veis, ya nos deja subir el tema. Bien, pues le vamos a dar aquí. Vamos a aceptar. Y vamos a esperar a que el proceso se cumpla totalmente. Esperamos un poquito. Veremos que somos redirigidos a lo que es la parte de Enfold, a la página principal del tema. Bien, ya veis aquí con una palomilla verde que se acaba de activar el tema. Veis, somos redirigidos automáticamente sin tocar nada. ¿Qué ha ocurrido? Que se acaba de cargar todo el contenido de nuestra tienda. Todo nos lo acaba de preparar. Para ver qué tal queda, le vamos a dar aquí, a la página principal. Y mirad, chicos, ya tenemos una tienda. Tenemos una tienda con todo montado. Eso sí, tienes aquí artículos que son de muestra, pero solo tendrías que cambiar los artículos o crear artículos nuevos. Es muy sencillo porque veréis que todo es arrastrar y soltar y volver a crear. Estos módulos están, mirad, qué chulo. Aquí con imágenes por si vendéis gafas, si vendéis collares, colgantes. Podéis mandar a la gente donde queráis. Tan simple como esto. Y una vez lo tengáis todo conectado, esto ya lo tenéis listo para empezar a vender. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale a la cara al tío feo este de aquí y no te olvides de este vídeo que también es muy interesante. Venga, hasta luego, chicos. Chau.